amigos pues en este vídeo de vehículos jeep de todo terreno hablando de cheroqui de liberty y bueno algunos wrangler pues tenemos dos opciones más para ustedes este bonito liberty del 2004 en color negro que se ve bastante bien aquí con mis amigos de arleska auto oigan vean nada más el precio 129 750 129 mil 750 pesos para todos ustedes este bonito jeep liberty para que usted tenga de referencia si anda buscando un vehículo de estos esta es la versión sport es del 6 cilindros obviamente y recuerde que estos vehículos son pues todo terreno vidrios seguros eléctricos bien buena 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 opción a qué bonito oigan les recuerdo que no se pierdan mis vídeos que hago las transmisiones en vivo todos los viernes por ahí estamos haciendo transmisiones en vivo obviamente anuncio previamente por ahí pongo la notificación una hora antes de sacar el vídeo para que estén al pendiente y puedan ustedes debatir compartir conmigo experiencias y bueno según el tema que toquemos ese día otro liberty color platita bastante bien este es modelo 2007 dice que está todo pagado igual facturita de agencia bien me agrada pues vamos en busca de más los dos antes de irme miren los dos cuentan con una parrilla en la parte de del toldo para que pues se pueda subir cualquier cosa lo más rápido que se me viene a la mente son maletas pero cualquier otra cosa puede usted subir ahí amigos en el vídeo este de chip de vehículos todo terreno pues aquí está un jeep liberty del 2012 este bonito jeep cuadrado me gusta mucho también su línea este viene en piel es automático 239 mil pesos 139 mil pesos allá vamos a ver ese wangler que se ve allá al fondo para todos ustedes en este vídeo que estábamos en busca de autos todo terreno bonito yo espero que les haya servido sé que hay más más cantidad de autos muchos autos pero bueno no puedo grabar todos no me alcanza el tiempo la batería y la memoria de las cámaras es un conjunto de cosas y obviamente porque también me canso verdad porque no nomás grabé este vídeo que ustedes están viendo grabó mucho más mucho más vídeos pero bueno ahí está este muy posiblemente puedas visitarlo también entre semana con mis amigos de la of card en la avenida patria 292 allá en la colonia de la estancia ellos están establecidos así que pues yo los invito igual los visitas aquí en el tianguis observa todo su parque vehicular esto solamente una pequeña parte del parque vehicular que tiene el sello pero puedes llegar a más y bueno de ahí me voy a girar y bueno nada más que bonita que bonita cheroqui tenemos aquí un cheroqui sport del 2001 este es en 44 por 2 color verdecito que bonito que buen trabajo le realizaron de pintura estar se ve que está recién pintado y el aroma que tiene caramba que bonito un vehículo que me gusta mucho estos vehículos son muy buenos para la terracería vea usted ahí abajo estos obviamente ya son un chasis tipo escalera están catalogados como vehículos todoterreno así que si los traes en la ciudad vas a andar muy a gusto entre los baches que ya sabes que los que tenemos aquí en la ciudad los topes el tiempo de inundaciones no te va a preocupar nada de que se te quede tirado el auto el motor es muy confiable 4.0 ahí está es un modelo 2001 automático eléctrica aire acondicionado nacional rodado nuevo todo pagado 2023 excelente manejo 112 mil kilómetros 138 mil 500 pesos y el teléfono 33 10 97 46 49 toda una buena opción para ustedes que estaban buscando un jeep un jeep como de este estilo en este vídeo de vehículos todoterreno viste un poco de cuestiones variadas mira tapicería original bien me gusta me agrada me agrada me agrada pues vámonos en busca de más de más caballero señorita que usted está buscando un jeep un jeep gran 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 cheroque oiga pues aquí tenemos una muy buena opción para ustedes un gran cheroque límite del 2000 2014 te voy a pasar la descripción para que tengas todo a detalle menciona ahí que es la versión límite que trae cámara de reversa rines de aluminio aire acondicionado llantas nuevas bolsas de aire a cientos de piel estéreo de pantalla sensores de reversa 6 cilindritos y el precio 359 359 mil pesos por este bonito caballo quien da más quien da menos usted diga vean nada más unas muy buenas llantas que traen unas llantas que le dicen 50 50 son como de como para gravilla fina que pues la verdad que le hacen mucha me le caen muy bien a este tipo de vehículos estos vehículos la verdad que son muy muy cómodos y son traen muchos detalles en su en su interior por ejemplo posiciones tres posiciones para la postura del asiento tres memorias tres memorias aquí usted ajusta ya sabe que de pronto se sube el esposo que es más alto o la esposa con los tacones ya entonces la postura cada quien le aprietas ahí y la memoria detallitos mínimos que hacen grandes diferencias toda la cobertura en pie en su pantalla la palanca de los cambios muy estética tres controles también para tres memorias para la casa 1 2 y 3 para el portón eléctrico ya sabe la vestidura en pie está bastante bonita me agrada ver el confort el equipo de audio si escuchan bastante bonito traes buena potencia de motor mire tres pasajeros o dos dos muy cómodos con su portavasos su descansa brazos aire acondicionado para la parte trasera que de pronto está bastante bien irregulable entonces esos detalles le digo que cuentan mucho en este tipo de vehículos la verdad que está bastante bastante agradable ya sería cuestión que tú llames y preguntes en cuestiones de de placas y detalles más a fondo cámara de reversa al igual que sensores para que no batalles a la hora de estacionarte y que hoy ya le pegué al poste al portón al cancel todo eso frenos de disco estas traen chasis tipo escalera por la parte de abajo lo cual las hace unos vehículos muy rudos para la ciudad y obviamente para afuera de camino porque están catalogados vehículos para todo terreno vamos a buscar más para todos ustedes tenemos más cheroqui para ustedes las grandes las gran gran no por algo poner los nombres los ingenieros los diseñadores y la verdad que está bastante bien este esta camioneta continuamos con nuestro vídeo amigos la verdad que está bastante bien la camioneta me gustó mucho trae 4x4 es modelo 2014 automática eléctrica bolsas de aire rines de aluminio controles al volante excelente manejo 375 900 375 mil 900 pesos para todos ustedes amigos esta bonita camioneta en color blanco mi favorito vea usted previamente vimos una que venía tapizada en piel esta obviamente su tapicería es en tela cosas que tal buen día tirón para el remolque conexiones para el remolque muy bonita me gusta la camioneta buenas llantas también vea usted pues varias opciones vamos a tratar de buscar más más opciones para todos todos ustedes amigos amigos yo espero que este vídeo fue agua haya sido de su agrado este la verdad pues está completo considero yo me hubiese gustado grabarles más vehículos pero de pronto también se hace muy muy largo si no lo terminan de ver los vídeos sea no realidad este liberty es 4x4 2005 automática eléctrica el precio es de 144 mil pesos y el teléfono 33 10 16 29 87 bien 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 este jeep es el de lujo es el equipado pues es 4 4x4 pues que te puedo mencionar ahí está vamos a ver un poquito parte de su interior te recuerdo que grabo en la ciudad de guadalajara en el tianguis del tapatío para todos ustedes llantas muy buenas las alt-terrain de las ta de las bf goodrich como debe de ser un vehículo de estos con muy muy buenas llantas y bueno pues miren en el vídeo este no podía faltar este bonito sahara modificado hermosísimo color trae rines preciosos ya rines del off-road de marca las barras de led obviamente le cambiaron su parrilla y pues está está muy muy bonito muy agradable me gusta este sahara para todos ustedes en este vídeo 2015 es 4x4 está el teléfono 33 16 59 14 43 este es un bonito muy bonito muy bonito este jeep sahara aquí en el tianguis de tapatío la ciudad de guadalajara 590 mil pesos amigos por este bonito bonito me encantó el color es un color muy muy este muy escaso y luego para mí lo hace diferente lo hace más más agradable amigos bueno en el vídeo este precisamente de vehículos todoterreno de jeep bueno no podría faltar el wangler el wangler sahara el de lujo el cómodo bonito y por qué no también guerrero ahí a fondo detrás del cristal que está polarizado y dice que es un modelo 2014 que trae el snorkel automático piel pantalla 568 mil pesos 33 32 23 01 14 bonito 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 ya saben ustedes tienen la mejor opinión y bueno pues ahí está para todos ustedes